Debido a un problema en el pozo de agua de la institución educativa Muriel Clemens de Briseño, la Municipalidad de La Tinguiña, por intermedio del regidor Darío Retamoso, realizó el traslado de agua potable para contrarrestar esta situación. La directora de este plantel explicó cuál era la situación antes de recibir el apoyo por parte de la Municipalidad. Ya tenemos 10 días sin agua. He estado viendo la manera Santa Rosa, como todos saben, pertenece al distrito de San José de los Molinos, pero bueno, he estado haciendo la gestión necesaria. Hemos estado nosotros viendo la manera, pidiendo a los niños que traigan su agua en botellas y agenciándonos con baldecitos por la necesidad del agua, la limpieza. Usted sabe mantener la limpieza en la institución, la higiene con los niños para tomar sus alimentos. Asimismo expresó su agradecimiento a nuestra autoridad de DIL por haberlo socorrido en esta problemática. A través del señor regidor hemos podido nosotros contactarnos con la Municipalidad de La Tinguiña y pues agradecer al señor alcalde de La Tinguiña por el apoyo que nos está brindando. Usted se imagina, sin agua, con la cantidad de niños, pues agradecer de verdad por este apoyo incondicional del alcalde. Aún nosotros no perteneciendo a La Tinguiña hemos recibido el apoyo del alcalde, del señor alcalde. Muchísimas gracias de toda la institución educativa, de toda la comunidad educativa, de parte de la institución de Inicial 49 de Santa Rosa. Por su parte, el regidor Darío Retamoso explicó qué es lo que los llevó a realizar esta emotiva acción. Esta institución educativa de la parte de Los Molinos tiene un problema álgido, que es el líquido elemental de agua, que ya tienen varios días en el cual los que están conduciendo este plantel hicieron posible de coordinar con mi persona y hacerle el pedido, pues, el apoyo con la cisterna para traerle agua, haciendo la coordinación, pues, más que nada el pedido al señor alcalde, donde él, pues, siempre apoyando a las personas que realmente necesitan. Bueno, estamos haciendo posible este apoyo. Finalmente recalcó qué tan importante es haber realizado este traslado de agua en bienestar de los más pequeños. El tema fundamental ahora es la calor y los niños necesitan, pues, el agua por lo menos para lavarse la cara o que sea, ¿no? Para el servicio higiénico y todas esas cosas. Es importante. Entonces hemos coordinado con la directora y estamos haciendo posible, pues, el apoyo respectivo. Agradecer al alcalde por ese gesto de que él nunca se niega a hacer esta clase de apoyos. ¡Muchas gracias al alcalde de la niña! ¡A lo mejor el que se llama!